El famoso patín Patín Amor No te vayas, amor Por favor, te lo mido Que te quedes, amor No seas mala conmigo Amor No te vayas, 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 amor Música de Chaita, Música Pasando A ver para los amigos, Sebastián Ramos Música de Chaita, Música 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 A todos los amigos a través de Maya Producciones A través de Progresores de la Chirita Goza, goza, goza Sale el sabor El famoso patrón Gracias, gracias a la familia Chico Ortiz Por esta gran invitación, sí señor ¡Gracias! 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 ¿Suscríbete? ¡Gracias! ¡Él! Y eso nos llevemos visitar Me llega, me llega, me llega Si esta navidad la veo pa' ti No puedo con ti, si puedo Fuego en un momento en que te conocí Pa' ver que te soplíme Si yo no hablo, no me soplí Dame tus ojos hermosos No te pedía, no tuve sin ti Pues necesito tu regreso Vuelve a mí, pide que te molesta Por favor, vuelve a mí Pide que te está peleando la batalla Sin ti, pa' no te resta Desarregando un poco Por la venta oportunidad Mi vida es perdido por la vida Por favor, regresa Mi amor Regresa 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 Si esta navidad la veo pa' ti Cuanto a ti Recuerdo Regresa Todo momento en que te cae Pero sí Ya te he hecho Regresa Pero Soy yo en tu labio Lo que sonreí No te he hecho 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 Regresa Regresa Vuelve a mí Pide que te está imponiendo Por favor Pide que te está peleando la batalla Sin ti Por favor, regresa Regresa Por favor, regresa 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 Por favor, regresa Ya Regresa ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Por entregar mi cariño, cuando aliviar seguía precisando Pensando que me quería, me dejó cuando yo me amaba Ay, amor, te dejaste mi alma a pedazo Ay, amor, te dejaste mi alma a pedazo Ay, amor, ahora como hago para olvidarte Ay, amor, te dejaste mi alma a pedazo Ay, amor, ahora como hago para olvidarte Ay, amor, te dejaste mi alma a pedazo Ay, amor, ahora como hago para olvidarte Ay, amor, te dejaste mi alma a pedazo 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 Sí, 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 sí Voy en mi carro, rato poblado Siempre mánico, siempre esperado Voy observando, atrás de su voz Corre que no falta, se va a rincón Voy despejando, para no chocar Ahí en cada cabrón, por el boulevard Vengan con todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espejear Quiero todo el mundo, espejeando, espejeando, espejeando Y no voy a ser, primo De derecha, arriba, brecha, arriba, brecha De derecha, arriba, brecha, arriba, brecha De derecha, arriba, brecha, arriba, brecha Ahora, toditos para atrás ¡Vamos, chocolate! De derecha, arriba, brecha, arriba, brecha Es que derecha, derecha, arriba, brecha, arriba, brecha Es que derecha Arriba, Azucenas En el vivo, micro, ceros En el vivo, en el baile, en el baile En el herrería, en el colocho Vamos, pues, arriba, Azucenas Vamos, chocín ¡Ciglés, ciglés, ciglés, ciglés! Voy al guitarro Por todos lados Que me manico Tienen con cuidado Voy al ser mandón A ver ese pego Por en la maldad Yo voy al conejo Voy al petendo Para no chocar La hija de la cambre Por el boulevard En el canto Y todos Vas a bailar Con este ritmo Vamos a pejear ¡Cero, dos, nueve, cantantes! ¡Vacemos, chocín! ¡Vacemos! ¡Un, dos, tres! De derecha, arriba, brecha, arriba, brecha, izquierda De derecha, arriba, brecha, arriba, brecha, izquierda Ahora Toditos para atrás ¡Como dice, como dice! ¡Un, dos, tres! De derecha, arriba, brecha, arriba, brecha, izquierda De derecha, arriba, brecha, derecha ¡Pip, pip, pip, pip! Muy bien, muy bien ¿Qué tal vamos a hacer entonces amigos? Ahí nos sigan disfrutando La música de... Soy una música Ahí para todos los pesados Si ahora nos acompañan A pasarle bien ¡Nos siguen! ¡Niego es tu canazo! Con este ritmo Se mueve todo Nadie se mueve y queda sentado Con este ritmo Se mueve todo Ese es el merente de tu canazo Y en tu canazo Y en tu canazo A todo el mundo Se mueve todo A todo el mundo se mueve y queda sentado Con este ritmo Nadie se mueve y queda sentado Con este ritmo Se mueve todo Ese es el merente de tu canazo Y en tu canazo Y en tu canazo A todo el mundo se mueve y queda sentado Y ahora todos dicen Bailemos con el tocan Bailemos con el tocan Bailemos con el tocan Tocan, 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 tocan Bailemos con el tocan